y una sección de 6 pulgadas por 4 pies de parche en el nose de la trailer ahora a tapar tiene ganas mi raza y no más quedó hay que ponerle la tapadera su lámina y vámonos a ganar muchos dólares allá en el chalán el chalán va el chalán va a rellenar las craqueadas del piso eso que está usando el chalán es buenísimo para las craqueadas del piso nomás se tiene que batir la misma porción la misma cantidad de pegamento por la misma cantidad del mix se bate bien batido y ahí va a rellenar que esté bien limpia la la ranura donde lo va a poner y eso en cuestión de media hora se pone duro y queda como nuevo me faltó poquito va a ser otro poquito eso sí que está bien apestoso esa madre es como un perro es como un perro es como un perro o como un perro como un perro 30 pies 30 pies 30 pies exacto mi raza exactamente esa madre huele feísimo pero que bueno es para que pegue ahí trabaja re bien así es como se llama mi gente crack filler parte A y la otra es crack filler parte B ahí se los recomiendo para los que tengan su trailer con ese tipo de pequeñas craqueadas lo usen ahí el otro el chalán que más trabaja ya está ahí de no ahí estamos mi raza cualquier cosa comenten compartan y écheme un pinche me gusta con ese tipo de pequeñas craque